Ya son las 12 horas con 25 minutos, 12, 25 minutos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Este martes 3 de diciembre en el Colegio de Abogados de Pichincha Organizaciones de Mujeres, Organizaciones Feministas y Federaciones Médicas realizaron una rueda de prensa para denunciar la falta de presupuesto para las mujeres y niñas en Ecuador con énfasis en el presupuesto para la implementación de la política intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescentes y de la ley de prevención de violencia contra las mujeres. Sin duda un tema muy importante y sobre el cual vamos a dialogar con Mayra Tirira. Ella es vocera de la organización Vivas Nos Queremos. Mayra, buenas tardes. Gracias por estar en los estudios de Pichincha Universal. Esto tiene que ver en relación a la proforma presupuestaria para el año 2020. Esta reducción impediría que se implementen políticas para amparar a niñas y mujeres embarazadas para prevenir este problema social y también para luchar contra la violencia contra la mujer. Esta proforma ha sido de vuelta de la Asamblea Legislativa y aún no se conoce qué es lo que va a suceder. Efectivamente, sí. Realmente las organizaciones de mujeres y niñas nos hemos convocado desde la semana pasada, más o menos desde el día jueves y viernes. Incluso se realizó un tuitazo y algunas manifestaciones en redes sociales durante este fin de semana. Y esto se hizo en el marco de la reducción, en primer lugar, del presupuesto para la implementación de la Ley para Erradicación y Prevención de Violencia contra las Mujeres, pero también para toda la eliminación del presupuesto en relación a la prevención y tratamiento en los casos de embarazo en niñas y adolescentes. Esta es una circunstancia y es una situación bastante grave para todo el movimiento de mujeres, pero no solamente para nosotras, sino para todas las mujeres y niñas de este país. Ya tenemos varias deficiencias. Sabemos que, por ejemplo, el Ecuador, diariamente en el Ecuador se embarazan 14 niñas menores de 14 años. De ellas, 7 dan a luz. Esta es una estadística bastante grande y bastante preocupante y que frente a esta estadística tan grande y tan preocupante, se reduzca y se quede la reforma presupuestaria en cero es bastante grave. ¿Cuál era el presupuesto que estaba asignado precisamente para la implementación? De forma inicial estuvo asignado de 5.6 millones de dólares. Era lo que se preveía y es un poco lo que se ha venido utilizando durante el año pasado en relación al presupuesto. Sin embargo, ahora en la reforma nos aparece cero. Nosotros hemos hecho estas manifestaciones y estas solicitudes, sin embargo, no aparece absolutamente nada en la reforma presupuestaria. Hay algunas ideas de que dicen que este presupuesto se irá ingresado de otros lugares, de otros medios, pero en la reforma. Así como costaba antes 5.6 millones, ahora no aparece nada. O sea, es una reducción del 100%. Totalmente. Entonces nosotros queremos como una respuesta y sobre todo queremos una garantía de los derechos. ¿Y han tenido algún acercamiento con las autoridades, en este caso el Ministerio de Finanzas, para saber qué fue lo que ocurrió? Hemos hecho como una interpelación, o sea, de forma mediática y también hemos hecho como una interpelación directa. Sin embargo, no hemos recibido ninguna respuesta. Hasta el momento ninguna respuesta oficial en relación a qué va a pasar con el presupuesto. A nosotros lo que nos preocupa bastante es que la asamblea, me parece que fue el día jueves, dio cerca de cinco días para que el Ejecutivo revea nuevamente el tema del presupuesto, porque no lo aprobó la vez pasada. Pero eso es peligroso en el sentido de que si el Ejecutivo insiste en su proyecto de proforma, esa proforma va a ser la que se quede definitivamente. Y las observaciones no vinieron en ese sentido tampoco por parte de la asamblea, sino más bien fue algo que lo hemos notado dentro de la sociedad civil. Entonces sí es importante que también la asamblea en la nueva revisión para aprobar el presupuesto, y ojalá esto no se pretenda hacer en el feriado, porque es bastante frecuente que este tipo de cosas se puedan hacer en el feriado, que se cumplirían más o menos los cinco días y que la asamblea vote para un presupuesto que no contemple evidentemente todo el presupuesto para el tema de prevención en violencia y todo el tema de prevención de embarazo adolescente. Mayra, usted asegura que esto es absolutamente grave porque no hay presupuesto, con el presupuesto actual no se ha podido de cierta manera combatir este flagelo, porque sí es un flagelo el embarazo en niñas y en adolescentes, y mucho más la violencia de género. ¿Qué se va a poner en peligro si no tienen un centavo? O sea, todos estos proyectos de prevención, de erradicación, de la violencia de género, así como de los embarazos, quedarían en nada, no podrían continuar. Evidentemente, o sea, quedaría completamente insubsistente, lo cual es bastante grave. ¿Se cerrarían los que están en marcha? Eso no se ha dado ninguna manifestación tampoco, o sea, no sabemos qué va a pasar con los programas que están en marcha, o sea, probablemente los funcionarios tengan sus presupuestos para seguir pagando los sueldos, pero ¿qué hacemos con funcionarios? Que tienen un sueldo, pero que no tienen ni un solo presupuesto para realizar todos los proyectos, las campañas, in situ, en hospitales, en general hacia la ciudadanía, con las propias niñas para prevenir el embarazo. O sea, sería como atarlos de pies y manos. Se pueden haber muy buenas intenciones por parte de algunos funcionarios, sin embargo, sin un presupuesto es completamente absurdo. Los derechos humanos normalmente tienen como tres tipos de garantías fundamentales. El primero es como una garantía normativa, el segundo es una garantía de políticas públicas. Los derechos humanos se garantizan a través de las políticas públicas y no puede existir una política pública sin un presupuesto adecuado. Esto lo único que demuestra es la falta de interés por los derechos de las mujeres y las niñas. Ya nos pasó el año pasado, en el cual ya hubo una reducción bastante importante en relación a la ley de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres. ¿De cuánto fue esa reducción? Me parece que fue cerca del 80%, no tengo como mucha claridad, pero ahora la reducción es aún mucho mayor, porque teníamos un presupuesto del 5.4% y ahora tenemos un presupuesto del 5.4 millones de dólares y ahora hay un presupuesto de cerca de 800 mil dólares, lo cual también limita aún más. Hemos visto cómo los derechos, en lugar de ser progresivos, como lo dice nuestra Constitución, al contrario, los derechos de las mujeres y de las niñas son regresivos, porque primero, por ejemplo, en el tema de la ley de violencias se quitó el interrector, se redujo todo el tema del presupuesto, se ha reducido también el personal, ahora tenemos una Secretaría de Derechos Humanos que tiene dentro de sus funciones la implementación de la ley, ahora se le quita aún más el presupuesto y no solamente eso, sino que se flagela al grupo más importante de atención prioritaria, que evidentemente son las niñas y más aún las niñas víctimas de violencia que se encuentran dentro de estas cifras tan alarmantes de 7 niñas que dan a luz diariamente en este país. Hace unos días en una entrevista en estos estudios hablábamos sobre el impacto económico que la violencia de género produce en las empresas y es un, hablamos de billones de dólares en nuestro país, ojo. El hecho de que a las niñas y a las adolescentes no se las pueda insertar en esas campañas de prevención de embarazos anticipados, de embarazos no planificados, también genera una pérdida económica, además de que las transforma obviamente la vida y las consecuencias sociales que esto tiene como mal, que nos está quejando, pero también tiene una implicación económica que debería ser valorada por las autoridades. Evidentemente, o sea, mientras, o sea, lo que está completamente demostrado es que mientras más jóvenes las mujeres tienen los embarazos no deseados, incluso lo que hacen es perpetuar el círculo de pobreza, ¿no? Perpetuar todas las desigualdades y la vulnerabilidad. Entonces, evidentemente jamás se va a reducir los quintiles de pobreza en este país si mantenemos políticas, si no tenemos ningún tipo de política para prevención y erradicación del embarazo adolescente. O sea, eso creo que yo no soy economista y creo que muchos de nuestros oyentes tampoco lo son, sin embargo, es bastante obvio, ¿no? Ajá, pero para que los amigos oyentes lo sepan, según cifras que nos ha presentado esta organización, IVAS Nos Queremos, se estima que el Estado ecuatoriano perdió 331.7 millones de dólares debido a los embarazos no intencionados en niñas y adolescentes. Es 17 veces más alto el costo de la atención de embarazos no deseados y sus complicaciones que el costo de una prevención efectiva. Efectivamente, ¿no? Pero normalmente lo que sucede siempre es que las autoridades tienden a reducir presupuesto de los derechos humanos, de todo lo que tiene que ver con las carteles de derechos humanos y aún más con el tema de mujeres y niñas. Creo que existe este discurso, ¿no?, por parte de las autoridades de decir que lo que nos importa es la vida de las mujeres, la vida de las niñas, pero esto no pasa de ser un discurso, puesto que las estadísticas lo que nos están mostrando, o sea, los presupuestos lo que nos están mostrando es reducción, es falta de interés, es falta de responsabilidad, es falta de compromiso político. Hablando de estadísticas, ¿de acuerdo a las estadísticas que ustedes manejan, cuáles son las cifras más recientes, más actualizadas en cuanto a niñas que tienen este tipo de embarazos no planificados y anticipados, niñas y adolescentes? ¿Qué cifras manejan ustedes respecto a cuántas niñas están pasando por esto? Bueno, teníamos las últimas estadísticas que eran más, que en los últimos cuatro años eran cerca de 11,121 niñas que habían sido forzadas básicamente a la maternidad y que pertenecen a este grupo tan importante de adolescentes que ahora son madres, ¿no? Sabemos que las estadísticas de igualdad por la estrategia de prevención para la erradicación de embarazo adolescente son que todos los días se embarazan 14 niñas menores de 14 años, de las cuales 7 más o menos dan a luz. ¿Y las otras? De hecho, esto es un... ¿Abortan? ¿Puede ser temas de abortos espontáneos o pueden ser otro tipo de casos? ¿Abortos clandestinos? Claro, abortos clandestinos, pero normalmente la estadística habla de 14 niñas y esto es algo que también nos preocupa porque siempre es supuesto cómo vamos a poder seguir recopilando estas estadísticas para al menos conocer el estado de situación actual. Ustedes van a seguir instando a las autoridades a que se revea esta situación, a que se incrementen los presupuestos, a que no se los reduzca al menos. ¿Qué tipo de acciones van a continuar ejecutando? Bueno, hoy el día de hoy efectivamente junto con varias organizaciones lo que se realizó fue esta rueda de prensa. Entiendo que también se van a hacer como interpelaciones directas hacia los ministerios. Continuaremos con una estrategia de comunicación y si no siempre tendremos todos los medios legítimos para la protesta, ¿no? Es bastante irónico, ¿no? Que hace muy pocos días estuvimos festejando el 25 de noviembre y no solamente lo hicimos las organizaciones que trabajamos con las mujeres, sino también lo hizo el estado. Nosotros recibimos las invitaciones de varias carteras de estado para participar en este 25 de noviembre, que al final no llega a ser más que un discurso porque en la práctica nos muestran cómo la reducción de presupuesto hace que realmente no les importe la vida de las mujeres y de las niñas. Queremos agradecerle, Mayra, por su presencia en nuestros estudios. Mayra Tirira, vocera de la organización Vivas Nos Queremos, reclaman por la reducción y la eliminación en algunos casos del presupuesto para mujeres y niñas en la proforma del 2020. Presupuestos destinados a la prevención de embarazo niñas y adolescentes, así que también para luchar contra la violencia de género. Gracias por ver el video.